¿Qué? ¿Qué puede hacer que se enoje alguien que pudiera consumir mi producto? Mira, hay algo que me llama mucha atención, porque es un ciclo muy escutido del que me he dado cuenta. Por un lado, en los cómics de los chavitos de mi edad, el lenguaje era muy light, era muy ñoño, era muy sutil, muy suave, muy... ¡Oh, sí, recáspita, amigos! O sea, muy programado, se veía muy teátrico, ¿no? Muy teatrico, sí, muy teatrico, así muy telenovelero. Era pose, más pose que otra cosa. Exactamente, era pose. ¡Oh, santos pañales! ¡Oh, sí, tendríamos que... Pero a ver, el lenguaje escrito, pero no el lenguaje visual. No, 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 el lenguaje visual era no tan violento como ahorita, pero era dinámico. Pero a ver, una cuestión, comparemos, y tanto en ciudad como en ficción, y Frank Miller creo que es de los actores que nos ayuda, de los auctores que nos ayudan a analizarlo mejor, Nueva York, concretamente. Nueva York de los ochentas, a Nueva York actual. Go fuck yourself. Los cines tienen que ser porno a huevo. Las prostitutas en la calle... Exactamente. Bueno, apenas no te subieras, güey. Sí, sí, es el punto. Bueno, en el Bronx, no ibas al cine. Te ibas al Queens. Pero estén a setentas y ochentas. Y el lenguaje, curiosamente, podría ser un poquito más polite, y tú lo veas hasta un personaje que es un pimp. Este, buenas tardes, excelente caballero. ¿No le interesa una buena tarde de divertimento con alguna señorita amable? Sí, así. No hablaban así en la calle. Pero así, era el lenguaje que podías expresar. Vivo bien engañado por la televisión de esos años. Sí, pero durísimo, güey. Así que, hey, you wanna mess, you don't mess with my bitch. Así, algo así. That's my girl, you fucker. No, y lo menciono porque, y nada más, no es shameless plug, ojalá ahí fuera y los tuviéramos invitado, la serie de The Doose, de E.U.C., en HBO, precisamente, trata, eso está ambientada en los setentas, en el surgimiento de la industria porno. Y es curioso porque efectivamente sí tenías el slang, concretamente, pero también la cuestión es que era como que respetuosamente chingue a su madre. O sea, tenías eso. Estaba muy toned down. Ajá. Ajá, pero, y así no se hablaba en las calles. La, 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 y ahora, la gente de repente en el Bronx Age, que se le llama. El Bronx Age. El Bronx Age, casi, casi, en el Bronx Age de los cómics, donde todo era mermation, massacration, decimation, este, blood, 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 and more blood, el lenguaje era muy agresivo. Bueno, de hecho, lo vimos en la película de First Class, cuando Xavier y Magneto van a reclutar banda, que todavía no terminan de presentar, de presentarse con Wolverine, y les decía, go, fuck yourself. Ajá. Y la gente, oh, la mitad lo aplaudió porque es algo que se diría Wolverine. Ajá. Y le aplaudió porque es Hugh Jackman y, básicamente. Pero, todo eso era lo que movía a la industria, porque tenía que ser dark, tenía que ser violento, tenía que ser sangriento, sanguíneo, sanguíneo. Y necesitamos más sombreras y más pistolas. A ver, un detalle con Wolverine, y también se vio, en cierta medida, con Ben Grimm, con la mole. Hay dirección editorial, llega, este... Quesada. Quesada, precisamente, a Marvel, y es nadie fuma. ¿Por qué? Por una cuestión personal, y es perfectamente entendible y respetable. Exactamente, es nadie fuma, pero es de, oye, pero es esencia del personaje. Y Wolverine lo puede hacer porque tiene el factor... El factor que va a ser la par de enfrente. Y Ben Grimm también era de los que de repente salía con un puro. No, él siempre salía con el puro. O sea, terminando de pelear el puro. JJ Jameson también. Lo traía colgando también. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero ahí es una cuestión de... Nick Fury. Nick Fury también. Y, de hecho, exactamente, ahorita me acordé cuando... Richard fuma la fuma. Cuando están viendo quién iba a sustituir a Steve Rogers cuando entra Johnny Walker. Este, precisamente, hay una portada donde sale la figura del Distress del Capitán América y en el fondo, de rojo, los rostros de distintos héroes. Y estaba Nick Fury, estaba la mole con barba y con el puro. Y estos dos personajes estaban con el habano. Con el habano, Dios santo. Ilegales, malditos. Eso es a lo que voy. Este, ¿quién más fumaba? Había otros... Había varios personajes... Ah, todos los villanos. Recordemos que traían su filtro ñaca ñaca con el cigarrito así y una pipa de este tamaño, ¿no? Ah, pues la villana de Catwoman, que se me va el nombre en la nueva serie, efectivamente sale con su megafiltro. Aunque ella también es porque la cara se le cae y no precisamente de vergüenza. Sí, pero fíjate que en los cómics de DC no fue tan inmediato y había menos personajes que fumar. Ah, pero también hay una cuestión. Uno que era muy importante, o estaba en un título importante, aunque no siempre era de los que más vendía. En Superman, Perry White, antes de que fuera Black, tuvo cáncer. Sí. Y dejó de fumar. Y de hecho, ahorita Vendis lo retoma y le pregunta... Exacto. ¿Tengo cáncer? No, estás limpio. Ah, sí, gracias, ya la libré. Pero fíjate, ahora lo curioso es que con todo este movimiento, la gente empezó a decir, no, lo que movía mucho en los ochentas, en el Bronze Age, que era el te voy a insultar, te voy a agredir, física, verbal, emocional y todo, de cualquier manera que se pueda. Empezaron, no, 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 tone down, tone down, aligéralo tantito. Y ahorita, curiosamente, la gente se ofende más por el lenguaje y retomado de los setentas, que es más teatrico, más de pose. Ajá. Porque quitando, por ejemplo, lo vimos en el trailer de Titans, totalmente sacado de contexto, ya que viste el episodio. Y que fue intencional, eh. Y que te da risa, güey, o sea, dices, no, sí, we fuck Batman, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, este, Raven diciendo, you're a bad bitch o a kickass, eso lo dicen en la serie. Y la gente dice, oh, es que es muy dark. No, güey, ves todos los episodios como en el orden que debe ser armado, y te mueres de la risa. Ah, pero aquí hay una cuestión. Recordemos que actualmente importa más tener opinión que tener conocimiento. En consecuencia, es, oye, salió el trailer. Yo, desde un trailer, y pasa, por ejemplo, con la pseudo crítica de cine, por ejemplo, aquí en México, de que ya había un trailer y te puedo decir que la película es pésima y fue de, ¿viste la película? No, pero lo vi. Pasó exactamente con, ¿cómo es posible? El tono está súper oscuro, está mal aplicado, los personajes no me representan, la negra no me gusta, etcétera. Le encanta, le encanta, y no me engaña. Pero, sin embargo, empiezas a ver la serie, y es una discusión que ya tuvimos, a Luis Rodríguez también, con el aspecto, y es donde, a ver, lo ves en contexto, y es donde empiezas a entender las decisiones donde dices, ok, no es mi personaje, no son los diálogos, pero, sin embargo, está bien aplicado, ¿no? De entrada, te das cuenta que la gente no entendió absolutamente nada del trailer de Titans, porque no se dan cuenta que sí, tiene un tono muy oscuro, porque textualmente sale en la noche. El resto de la serie, o sea, ahora sí que en los hechos de día, la serie está al tono, está más, está, al menos no queda rojo, güey. Es que es curioso, y por ejemplo, tienes la contraposición, y esto va a ser algo que podríamos ver con las siguientes series. Creo que Flash es más oscura, en cuestión de tonos, que Titans. Ay, pero es que ahí no están en Detroit, donde empieza la serie. Pues ya van para... No, pero efectivamente esa es la cuestión. Lo veías en el mismo Flat Rovers, y tenías lo que yo siempre discuto, cada personaje tiene una tonalidad, en películas, en televisión, en lo que tú quieras. Flash es el son, y es el que puede hacer los chistes, y cuando se pone depresivo, da una flojera porque está fuera del personaje. Y de la misma manera que Arrow, cuando está en prisión, dices, qué chingón, porque va más de acuerdo al personaje. Hay una evolución de personaje. Los Titans, curiosamente, es un personaje... Hola, doña Tere. ...que sería interesante retomar una serie de personajes, porque han tenido el enfoque más popular, ha sido el de las series animadas. Sí, las series animadas. Las películas también que han salido. Son animadas. Exactamente, bien divertidas, como animadoras de porristas. Lo pueden seguir en The Night Boy, en Twitter, claro. Pero sin embargo, te presentan esos personajes solo en un entorno oscuro, pero sin embargo funciona. ¿Por qué? Porque no tienes por qué estar respetando lo mismo todo el tiempo. No, pero ahora fíjate, yo no entiendo por qué la banda es tan incongruenta, ¿no? Y esa misma incongruencia los está llevando a dejar de disfrutar cosas que, en teoría, deberían estar disfrutando mucho. ¿Sí me explico? Por ejemplo, las series de televisión, las películas. No estoy en contra de los uniformes cagando arcoiris de Marvel. No, o The Legends of Tomorrow, que literalmente ahí salen. Sí, Miles ahí sale guacareando arcoiris. Pero bueno, o sea, no estoy en contra de eso. Estoy en contra del sobreuso y cuando se vuelve heterogéneo, cuando lo homologan. Heterodioso. Heterodioso, sí. Cuando es homologado en todas las películas y se vuelve una constante, se vuelve el tono y todos los personajes al final del día tienen las mismas tonalidades, manejan la misma dinámica de colores y de químites. No, pero es que tú no entiendes porque estamos estableciendo un universo compartido gracias al hecho de que no hay identidad visual. O sea, era algo de lo que Clark se quejaba mucho. Entonces todos terminan siendo personajes dibujados por Aleph Ross que van y compran su trajecito en la tienda de superhéroes y todos usan la misma tela. Que curiosamente Flash, en su nueva interacción de traje, que está interesante, lo comparas con el primero. Me falta la rellena de la tele. No, pero además de eso sí se ve muy de tele y ya parece de la serie de la Liga de la Justicia de los noventas, ¿eh? Sí. Está a dos rayitas de ahí. Por partes, sí, y más cuando él usa Stephen Amell, güey. Ah, sí, ahí. Es que el teléfono lo deja ser un poquito más laxo con la dieta. Es el efecto de Adam West, que Adam West no estaba gordo. No, no estaba gordo. Pero, digo, la cuestión de todo esto y lo que sí me llama mucha atención es que, digo, escritores muy buenos, que los ves haciendo su trabajo independiente, no en las grandes editoriales. Por ejemplo, nuestro brother, Palmiotti, Frank Thierry, que es de Justin Gray, la misma Amanda Conner, todos que formaron su propia editorial. ¿Ves cómics que es Killing Time in America? Painkiller Jane. O sea, son cómics que no se andan con tarugadas. Sin embargo, no son muy diferentes a los de los ochentas. No son a lo que, por ejemplo, Palmiotti hacía en Marvel Knights. Que recordemos que Marvel Knights era esa subdivisión de Marvel Comics, como lo fue Vertigo para DC o varios editoriales, varios sellos así, en los que eran más toned up, el mismo Green Arrow, ¿no?, en su serie. Ah, rápidamente, en lo que continúas nada más, les voy a compartir la página 3 del último número de Painkiller Jane. No les pongo la primera porque está muy explícita, pero efectivamente vemos el manejo de tonos, en el cual esto lo podemos comparar con algo de Frank Miller, ¿no? No, yo creo que está más oscuro que lo que hace Frank Miller. ¿Cómo es posible? Pero si era lo más oscuro de todo el mundo. Salvo en... No, bueno, esto sí está más oscuro. Salvo en Sicilio. Es que ese es el punto al que ve, por eso mencionaba lo de Nueva York. Entonces, te digo, pero al final del día, los autores se están saliendo de su estilo. O sea, por ejemplo, la gente seguía o sigue a un Frank Miller, porque es Mermation o Secretion Decimation, hasta que hace basuras como esto, ¿verdad? Pero bueno. Estamos acompañando a Frank Miller y con su espíritu. Exactamente. O sea, lo alababan por eso. Ajá. Ajá. que era el que escribió toda esa parte de los vampiros que es dibujada por Jim Collin en Batman, cuando se detrae al Red Monk, que era un vampiro, pero que son situaciones más fuertes, un poco más violentas. El mismo Mark Wallman con Deathstroke, cuando fue ese boom del universo Titans, que era el Teen Titans, los Titans, Deathstroke, que eran como cuatro títulos diferentes, pero de la misma familia del mismo universo. Deathstroke era un personaje extremadamente violento. Y ahorita, con todo y que sí hay disparos y todo, no hay tanta sangre. En el primer volumen de Deathstroke, cuando lo lanza a Batman, hay una serie que se llama, hay una serie que se llama Deathstroke City. Y le metí una madrina a Batman, y ves a Batman así todo bloody, todo... Y eso ya no lo ves ahorita, básicamente con la misma, con la misma situación, con la misma temática, ¿no? Ya que rápidamente acaba de llegar mi carnalito, ¿sí? ¿Cómo están, carnalitos? Entonces te digo, eso es algo que me llama mucho la atención. La banda, por un lado, alababa y pedía, quiero un cómic para adultos, quiero un cómic maduro, que me hable como se hablan los hombres. Exactamente. Y ahora quiero que me hablen como se hablan los hombres detrás de las orejas, güey. O sea, ese es el problema, que ya es lo que antes era alabado, lo que antes era solicitado, ahorita ya no. O sea, aunque lo siguen pidiendo, ya es, no bájale tres rayitas, porque ya puedes ofender a alguien más, y ves como pierden, muchos escritores muy chidos, pierden la esencia. Muchos personajes muy chidos, pierden la esencia. Y terminan rescatando a los Ogubu. Bueno, y rápidamente, y ahorita también vamos con mi carnalito, sí, pues, pero también hay personajes que son característicos de una época, y desafortunadamente, o no han tenido el autor que les encuentra ese modo, pero que parece que por lo mismo no pueden evolucionar. O sea, se viene una nueva entrega de Rambo, que precisamente es de que, acaray, espérame, Stallone es un director bastante bueno, que muchos no le dan este tipo de reconocimiento, pero es de, me lo estás haciendo evolucionar. Yo no quiero ver Rambo peleando contra árabes, este, en los ochentas, este, con los afganis, exactamente, porque es otra época, aunque curiosamente son de esas cosas que son recurrentes, como en Sherlock Holmes lo vimos, ¿no? Oye, Watson, estás veterano de la guerra de Afganistán, ¿cuál de todas? Sí. Y puede ser la nueva versión o la versión original. Es como Tony Stark, ¿no? Como no. Ah, sí, sí, Como Tony Stark, como Ben Green, Corea, este, Corea, Vietnam, bueno, Vietnam, Corea, la tormenta del desierto, y la invasión de... La primera o la segunda. La primera. La primera. Y la segunda. O sea, las dos. Y el extremis, creo que fue, si recuerdo bien, no es cuando está todo el desmadre, cuando le tiran a Libia y están invadiendo... También. Kuwait y todo eso. Sí, o sea, básicamente es como Reed Richards y Ben Green que fueron compañeros de la escuela y pelearon en la primera guerra mundial, en la segunda guerra mundial, cuando fue el relanzamiento de The Real Sock, que los dibujaba Jim Lee, que fue en la tormenta del desierto, en la primera. Ajá, y hasta ahí ahorita. No han mencionado nuevamente su origen. No, de ellos no. No, sí, ya sí como que... Pero ya por lo menos no se vuelan un cohete para ganar la carrera espacial. Es lo único que omiten. Ya no vamos a ganar la carrera espacial. Lo que pasa es el cohete que va a ir por primera vez a una dimensión extraña. Que eso fue solo en el Ultimate y en la película. En cómics, efectivamente, no les han dicho. En la película, te lo creí, todavía no la veo. Uy, spoiler, para que no la veas. Un crapastic flop. Un crapastic flop. Pero a ver, una versión rápida, perdón, un comentario rápido sobre eso son personajes que, curiosamente, tú mencionaste ahorita ejemplos, que sí les puedes adaptar con la guerra más reciente, en este caso, su manejo de origen. Pero hay otros que son muy de época. Y Alan Moore es de los mejores ejemplos. Watchmen tiene que ser a huevo en los 80s. O sea, puedes tratar de trasladarlo, pero parte de la esencia que tiene, es como de Vendetta, concretamente con Margaret Thatcher. Es correcto, pero fíjate que, curiosamente, hay ciclos que se van repitiendo. O sea, yo creo que la Guerra Fría y todo esto, está llegando a un punto que podría ser muy cercano a ese de Watchmen. Probablemente con Donald Trump, el hecho, exactamente, y todo esto. No, y con el mismo Putin. Si escalara más la tensión todavía, y Putin, exactamente, todo esto podría hacernos recordar. La historia es cíclica, si eras que no siempre se va repitiendo. Es un péndulo. Es un péndulo, exactamente. Entonces, probablemente, quizás no la generación que creció en los 90 o en el 2000, podría entenderla, pero probablemente ahorita ya tenga algo de que ver, ¿no? El problema es, y yo insisto, los personajes pueden, o sea, pueden ir y venir las temáticas, como lo estamos viendo en Tendums Day Clock, que Jeff Jones está haciendo un trabajo bastante aceptable para reflejar la cuestión de la Guerra Fría, basándose mucho en lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero no es tanto el escritor, no es tanto el personaje. Es el lector, la audiencia, la que solicita, pide a gritos que las cosas pasen de cierta manera y cuando se las exponen de esa manera, se espantan y piden, no, bájale tres rayitas, pero Alan Moore, Frank Miller, o sea, todos esos escritores violentos, sí, ajá, son los que de una, Gardenis, Warren Ellis, o sea, todos ellos, de una u otra manera, han sido afectados realmente y ya no son tan populares porque la banda se ofende, siguen siendo enviosados, porque ya es más el rumor y la leyenda del medio y siguen teniendo un gran talento en lo que escriben, o sea, la obra que escriben es buena per se. ya no llega a todo mundo que quiere, ¿sabes qué? Ya es más limitado, ¿por qué? Porque la banda se ofende. Lo que alcancé a escuchar de que estaban platicando, yo creo que ahí, el caso, por ejemplo, cuando veas estas cómics que están saliendo ahorita, todos estos intentos de oye, es mi vecino gay más su vecino que es más gay y el otro que no es tan gay pero se disfraza de gay, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? O el hecho de que cancelas algún cómic porque cayó en una inmoralidad ante los ojos de alguien y todo esto, curiosamente, cuando lo analices desde el punto de vista 10, 15 años en el futuro, que esperemos todavía seguir haciéndolo probablemente, que serían los four all grumpy men o five si viene el cracky y les miento su mouse. Rápidamente, lo vamos a estar grabando en una, este, en gallola, en algún teatro, ¿no? A huevo, sí, a huevo. ¡A huevo! Pero con suero. Pero, pero, lo que vas a darte cuenta rápidamente de estos cómics va a ser eso. O sea, sí va a reflejar la temática social del momento. O sea, la temática social del momento sí está esto, es una lucha. ¿Qué es esto? Sí es una lucha constante por querer destacar de una minoría sin darse cuenta que probablemente sigue siendo minoría o que quiera ser mayoría, ¿no? Va a seguir siendo minoría, o sea. Pero es muy vocal. Entonces, eso, eso es lo que se va a notar cuando leas este tipo de cómics. Es de, oye, ¿por qué todo era? El Batman de Black Label. Exactamente. Verga. Exactamente, que por andar enseñando la batiz... La batiz... El de Bad Rope, la baticuerda, güey. O sea, esa es la que se refirió Britney. La gente se escandalizó y, por ejemplo, lo que dijimos en el Behind the Mix correspondiente, pero a la de Doctor Manhattan te la ponían en IMAX 4D, güey. 4XD, casi casi. Pero era azul. Es de fantasía. Ay, la otra es muy real. Sí, güey. Qué mal dibuja, pinche Gibbons. Le puso tres pies. Ah, no. Sí, por favor. Ese es el problema. El problema es, básicamente, que yo sí creo y percibo que la banda, que los escritores ya están perdiendo su esencia precisamente porque la banda es muy chillona y básicamente no sabe lo que quiere. Pide, pero no sabe lo que quiere. melts de la mierda. ¿qué güey? que no sabe lo que quiere decir es muy cool. y es muy be inducl нап Es